Muy buenos días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, jueves 22 de octubre de 2020, según San Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos, y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es un programa para fuertes y compromete. Si el Papa, o los obispos, o un cristiano cualquiera, solo hablaran de lo que gusta a la gente, los dejarían en paz. Serían aplaudidos por todos, pero es ese el fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra, la evangelización que nos ha encargado. Jesús aparece mazo y humilde de corazón, pero lleva dentro un fuego que le hace caminar hacia el cumplimiento de su misión, y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirlo. Jesús es humilde, pero apasionado, ama al Padre y a la humanidad, y por eso sube decidido a Jerusalén, a entregarse por el bien de todos. Que el buen Jesús nos acompañe, nos asista siempre. Gracias por compartir este momento. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si aún no te has suscrito a Onda Visión TV, hazlo ahora, dale a la campanita de notificaciones, y sigue este canal.